¡Pide el voto! Solamente decir que me encanta estar aquí otra vez, que tengo muchísimas ganas de ver el corto aquí con vosotros, y nada más, espero que os guste. Buenas, bueno, nuestro corto es La Granja, lo único que me da pena es que no haya olorama aquí, porque es un corto que olería muy mal, estoy seguro, y nada, que también espero que os guste y que lo disfrutéis. Buenas, soy el director de La Familia de Mi Novia, que, bueno, es un corto... A lo mejor es más comedia que terror o fantástico, pero bueno, os guste o no os guste, a ver si no os deja indiferentes. Hola, bueno, yo quería presentar el corto Mariculite, eso es el primer pase así en pantalla grande, o sea, ha sido dos años de trabajo, entonces, lo mismo, muchas gracias al equipo que anda por ahí, y encantado de estar aquí, y que os aproveche. Hola, buenas tardes, soy Mario Barranco, el director de la tradición de los psicórdicos, es el cortometraje más breve, tres minutos. Y además lo hice porque no quería rodar, así que no hay ninguna sola imagen rodada por mí, son todo imágenes de archivo, salvo un plano de mi madre bailando, que ahora veréis. ¡Ya nos lo ha descripado! Buenas tardes, yo soy Rafa Dengrá, y mi corto es de cine social, como el que presenté el año pasado, Brutal Relax, y me he permitido el lujo de hasta darle diálogo aquí a la enmienda, o sea que, bueno, que lo paséis bien. Muchas gracias por estar aquí. Pues nada, que no olvidéis votar, votad por favor, porque es importante, así que todos a la salida, depositen su voto. ¡Gos ato! ¡No, no, 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 no! ¡ Gracias, Luis, ¡Ven, ven, ven! ¡Ay! ¡A la accumulated por favor! ¡Las ondas se los gekommen, li ΚAY! ¡Vamos!